hola mis amiguitos espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a compartir un delicioso postre una gelatina para que la preparen para este día del día del amor y la amistad espero y les guste y para empezar esta preparación vamos a llevar a englazar nuestro molde con un poquito de aceite de casa ayudándome de un pedacito de papel toalla les recomiendo que use un refractario de vidrio para que luzca más bonito su postre ahora lo llevamos al refrigerador por al menos 15 minutos vamos a estar usando una lata de duraznos de una libra 13 onzas la mitad la vamos a cortar en lunitas y la otra mitad la reservamos el siguiente ingrediente es opcional vamos a estar usando un poquito de cerezas en almíbar para la decoración enseguida vamos a verter dos sobres de gelatina de durazno en tres tazas de agua muy caliente cada sobrecito contiene 120 gramos mezclamos por alrededor de un minuto hasta que la gelatina quede bien disuelta en el agua caliente enseguida añadimos una lata de leche evaporada mezclamos un poquito para enseguida añadir una lata de media crema continuamos mezclando para enseguida añadir dos contenedores de yogur sabor durazno cada vasito contiene 5.2 onzas y son dos vasitos terminamos de mezclar muy bien y aquí vamos a estar probando el dulzor y como siempre les menciono el dulzor es al gusto para mí el dulzor está perfecto si usted gusta que esté un poquito más dulce solo añada un poco de la leche condensada la leche dulce añadimos la mitad de la lata de durazno en cubitos mezclamos mezclamos muy bien por última vez para que se incorporen muy bien la fruta con nuestra crema y reservamos el siguiente ingrediente es opcional voy a estar usando un poquito de colorante vegetal amarillo para que mi gelatina de durazno me quede con un color más profundo y por cualquier pregunta les voy a mostrar la marca que estoy usando de colorante vegetal en la marca wilton pero usted puede usar la marca de su preferencia y ya que está bien heladito nuestro molde vamos a verter la mezcla de la gelatina con el durazno mire que deliciosa se ve esta mezcla de gelatina este postre nos va a quedar pura ricura y sabrosura ahora la llevamos al refrigerador hasta que se migele esto puede tomar alrededor de tres horas mientras tanto en una taza y media de agua muy caliente vamos a verter un sobre de gelatina sabor durazno este sobre contiene 120 gramos mezclamos muy perfectamente hasta que la gelatina quede bien disuelta para enseguida añadir una taza y media de agua bien fría mezclamos muy perfectamente y reservamos y ahora que está lista nuestra gelatina ya está semi gelada como puede ver en la pantallita está suavecita ahora vamos a añadir un poquito de la gelatina de durazno solamente estamos añadiendo la cantidad de una taza ahora le vamos a hacer una pequeña decoración la cual es opcional voy a usar un cortador de galletas con la figura de un corazoncito y voy a estar rellenando lo con cerezas le voy a estar poniendo un poquito de la gelatina de durazno en medio del corazoncito esto va a actuar como un adherente para al momento de retirar el molde citó las cerezas no se muevan aquí se me cortó un pedacito del vídeo pero hemos acomodado la fruta en nuestra gelatina para enseguida llevarla a semi gelar tomará alrededor de cinco minutos y estará lista y ahora que está lista nuestra gelatina vamos a retirar con mucho cuidado el molde citó y le va a quedar una figurita muy bonita de corazón como puede ver se ven preciosas las gelatinas con ese corazoncito en medio bueno ahora vamos a añadir el resto de la gelatina de durazno y llevamos al refrigerador hasta que cuaje completamente puede cuajar en tres horitas pero si usted gusta dejarla toda la noche mucho mejor y ya que está listo nuestro postre ahora les voy a mostrar la textura por dentro cortando una pequeña rebanada para que ustedes vean este postre nos ha quedado tan delicioso y bueno hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado no olvide dejarme su valioso like para seguir compartiendo estos postres le agradezco por ver el vídeo le mando besos abrazos y mil bendiciones hasta el próximo vídeo chao